... Estas imágenes que repasamos y que vemos son la nueva ola de emigrantes venezolanos que huye a pie de la crisis en su país. La caminata suele durar más de un mes. Ecuador incrementa los controles por las zonas fronterizas y Perú, su destino principal, bloquea su entrada con militares dejándolos cercados. Se habla de una segunda ola de emigrantes venezolanos que abandonan su país, que huyen de la crisis a pie. No hay necesidad, no hay trabajo, no hay comida, no hay nada. La mayoría emprende un camino de 4.300 kilómetros. Como punto de partida Caracas y su objetivo, llegar a Lima, Perú. Caminan por 45 días seguidos en una ruta que les lleva a atravesar cuatro países. Hacia Perú. ¿Por qué van hacia Perú? Bueno, porque allá tenemos nuestros familiares y tenemos ya un trabajito allá. Nos dijeron que podemos llegar trabajando. Todos en busca de un mejor futuro. No les importe el hambre, el cansancio, la pandemia o que las fronteras estén cerradas. Buscan trochas o pasos ilegales que les acerque a su objetivo. Tenemos fe que esto es lo que está pasando en nuestra tierra, en nuestro país va a cambiar. Los migrantes venezolanos se incrementaron en este inicio de año y de allí que las autoridades ecuatorianas y peruanas están coordinando acciones para reforzar la presencia militar en la línea de frontera. Perú movilizó tanquetas y Ecuador. A partir de mañana hasta el fin de semana tendremos incorporando 20 vehículos tácticos, Hammer, para dar mayor movilidad a nuestras patrullas. En la frontera norte con Colombia la situación es similar. Militares vigilan los pasos irregulares, aunque el desborde de migrantes cada vez es mayor. Tratando de llegar a como ustedes observaron a Perú. Ya están en la vida, se encuentran en Ecuador y ya se les deja paso libre. Así Ecuador se convierte en un país de paso de los migrantes venezolanos y ante ello el ministro de Defensa plantea. El que haya un corredor humanitario lo está pidiendo el alcalde de Guaquillas. Pero esta es una propuesta que debe analizar el gobierno y coordinar con los estados vecinos para dar una salida a quienes huyen de la crisis a pie. Gustavo Merino, TC Televisión.